Fonatur está siendo muy cuidadoso en este proceso y no se va a desalojar a nadie por la fuerza, ni va a haber reubicaciones forzosas, ni se va a afectar el patrimonio de la gente. Esto se tiene que resolver por un acuerdo favorable. El coordinador estatal del Tren Maya Campeche, Ramón Arredondo Anguiano, aseguró que ningún campechano asentado en las inmediaciones del trazo del Tren Maya será desalojado de manera forzosa. Luego de que este miércoles, el juzgado primero de distrito en Campeche ordenara el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, abstenerse de realizar todas las actividades de la primera etapa del denominado proceso de relocalización, consensuada ante la demanda presentada por habitantes de los barrios de Santa Lucía, Lermita y Camino Real. Arredondo Anguiano manifestó que aunque no conocen a detalle el expediente de las sentencias, el gobernador ha sido enfático en exigir respeto para las familias campechanas. Indicaciones que siguen al pie de la letra las autoridades de Fonatur. El señor gobernador está al tanto de todo el proceso para que en su momento tengamos un pronunciamiento. Hasta ahorita Fonatur se ha comprometido a ofrecer múltiples opciones para que la gente no se sienta afectada. Está de ellos que las acepten o no y será muy respetable su decisión. El enfático manifestó que primero están los campechanos, por lo que no se va a permitir que se viole el derecho del artículo 27 constitucional a la propiedad. Un desalojo es que yo te quite a fuerzas, que con el imperio del Estado se te diga, o sea del Estado-Nación se te diga te sales. Eso jamás, eso jamás va a suceder, jamás. El señor gobernador, primero están los campechanos que un tren, eso sí te lo digo enfáticamente. Entonces jamás se va a permitir que se viole el sagrado derecho del artículo 27 constitucional a la propiedad. Eso jamás se va a permitir. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristina Herrera, Elsie Martínez, Telemán Noticias.